Estas comunidades han demostrado la capacidad de organizarse y construir un sistema propio que entra a resolver parte de las necesidades de las comunidades y que entra en una relación distinta de negociación con el Estado para que el Estado efectivamente actúe en esos territorios. Bien, a la hora de hablar del fortalecimiento de los sistemas de salud creo que es necesario ver cuáles son las propuestas de la perspectiva hegemónica y cuáles son las propuestas, las perspectivas de carácter alternativo. Es claro que nosotros nos movemos en esta línea. La propuesta hegemónica orientada principalmente por los organismos internacionales hoy plantea la propuesta del Universal El Coex como la gran propuesta, que además está enormemente expandida. Hoy copa la mayoría de los países del mundo, bien sea con ese nombre o como National Health Insurance. Nosotros planteamos alternamente la construcción de sistemas nacionales de salud, sistemas públicos de salud. Por su lado, la perspectiva hegemónica puso en acción lo que se llamó la atención primaria selectiva. Nosotros hemos buscado colocar en acción la atención primaria integral. De esta perspectiva hegemónica ha ubicado la salud como un bien privado de consumo, como una mercancía, mientras nosotros la ubicamos como un bien público de un derecho humano. El énfasis de la perspectiva hegemónica es la cobertura, mientras que el énfasis para nosotros es la accesibilidad. Y eso es una distinción muy importante. Una cosa es la cobertura y otra cosa es el acceso real. Nosotros podemos tener cobertura universal, pero eso no habla de acceso universal. Son dos condiciones absolutamente distintas. La propuesta hegemónica habla de un término que muchas veces ni siquiera entendemos, entendemos gobernanza, para decir que las comunidades sí participan en la conducción de los sistemas, que no es cierto. Mientras nosotros hablamos de una real participación comunitaria. La perspectiva hegemónica hace un financiamiento privado del sistema a partir de los aportes de los aportes de la gente, mientras que la perspectiva alternativa hace un financiamiento público al recoger los impuestos generales y llevarlos a una bolsa común y después distribuirlos. Y la perspectiva hegemónica se centra en lo curativo, mientras la propuesta alternativa busca ubicarse en la promoción, en la prevención, en la rehabilitación y la curación. Yo creo que esto es muy importante a la hora de discutir este tema de fortalecimiento de los sistemas de salud. Es muy importante esta diferencia, pero hay un elemento en común entre estas dos perspectivas que es necesario reconocer, y es que ambas perspectivas han medicalizado la vida. Ambas perspectivas fortalecen el complejo médico, industrial y farmacéutico. Es una absoluta contradicción. Es decir, nosotros, con nuestra propuesta alternativa, desde sistemas nacionales de salud, sistemas públicos de salud, desde atención primaria, integral, emo, y desde la participación comunitaria, lo que estimulamos, de alguna manera, es a fortalecer el complejo médico, industrial y farmacéutico. Es decir, ¿para quién es el fortalecimiento de los sistemas de salud? Yo creo que esa es una pregunta central que tenemos que hacernos en una reflexión de este tema. ¿Para quién son el fortalecimiento de los sistemas de salud? Hay que entender que este es un campo en disputa. Yo diría que esta gráfica contrasta con el triángulo que presentó el compañero de Caglandia. Esta es una comprensión política del fenómeno del control de los sistemas de salud. Ahí se da una contienda política. Y quien tiene la hegemonía y el poder, orienta la dirección de los sistemas de salud. Y digamos que hay dos bloques. Hay un sector que ubica a la salud como derecho humano, y hay un sector hegemónico que ubica a la salud como una mercancía. Hoy, este sector donde están los gobiernos nacionales, donde están las compañías privadas de seguro, donde están los organismos internacionales financieros, son los que controlan el campo de los sistemas de salud y nos han llevado a ese escenario de sistemas privatizados que entienden la salud como un bien privado y que violan sistemáticamente la salud de los pueblos. Bien, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión va dirigida en este sentido, como lo anota el nombre de este panel. Hacia la justicia, hacia el control social, hacia lo integral, hacia lo integrado, hacia la creación de redes. Pero la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo dirigimos en esta dirección? Y aquí yo quiero utilizar varias ideas que son importantes para poder pensar en otra dirección. Y quiero recordar a este pensador, Iván Illich, un europeo que terminó viviendo en Cuernavaca, México, y que pensó acerca de los principales sistemas sociales que reproducen el estatus quo, entre ellos la educación y la salud. Iván Illich escribió este libro, que se llama Nemesis Médica, y en ese libro él explica que la vida se medicalizó, que el aparato médico hegemónico medicalizó la vida y la puso en función del negocio. Patologizó la vida, patologizó la menstruación, patologizó el parto, cuando son fenómenos naturales de la vida. Entonces, ¿qué pasó con eso? Se perdió la autonomía de los individuos. Cuando la vida se medicaliza, nosotros perdemos la autonomía y la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Y en ese sentido, esto conecta con las ideas que hoy el movimiento feminista está movilizando en el mundo. Y yo recojo principalmente dos ideas del movimiento feminista. Primero, las mujeres están diciendo que hoy hay que politizar la vida y el cuidado. Eso no es un asunto técnico, no es un asunto privado, no es un asunto absolutamente político. Y aquí vale la pena una aclaración. Que ha servido para confusión. Una cosa es cuidado y otra cosa es atención. Entendemos que esa palabra en inglés se utiliza indiscriminadamente. Pero en español son dos palabras distintas. Una cosa es cuidar y otra cosa es atender. Y la otra idea que ha movilizado el movimiento femenino es la soberanía sobre los cuerpos. Y las mujeres están diciendo, yo decido sobre mi cuerpo. Yo decido cuándo, cuántos hijos quiero tener y con quién. Eso es retornar al control y a la soberanía sobre los cuerpos como un elemento fundamental en esta discusión. Y claro, estos dos elementos apuntan a un cambio social real y a un retomar la autonomía, la libertad y la emancipación. Y la tercera idea que quiero traer acá es la que ponen los pueblos originarios andinos con la palabra quechua suma causay o la palabra aymara suma camaya. Que es una nueva perspectiva de desarrollo. Es comprender que el desarrollo no es el crecimiento económico. No es la acumulación material en la vida. Sino que tiene que ver con una relación equilibrada entre la sociedad y la naturaleza. Un respeto de la madre naturaleza que es el que permite vivir bien. Esa es una idea muy potente. Porque nosotros tenemos que pensar en una idea distinta al desarrollo a la que Occidente impuso. Si nosotros seguimos creyendo en que el desarrollo es crecimiento económico, estamos siendo funcionales al capital y estamos siguiendo llevando al límite a este planeta que no resiste más esa perspectiva de desarrollo. Bien, en ese sentido, necesitamos entonces con esas ideas articular el sistema de salud con el cuidado de la vida y la salud. Es decir, que tenemos que poner como eje central de acción de los sistemas de salud, no la atención a la enfermedad, sino el cuidado a la vida y el cuidado a la salud. Es una perspectiva totalmente distinta. Y eso implica entonces entender que el cuidado de la vida y de la salud se articula a múltiples elementos que van más allá del acceso a servicios de salud. Tenemos que hablar del cuidado de la naturaleza, de la dignificación y de las condiciones sanas de vida, de las condiciones sanas y seguras de trabajo, de la alimentación soberana y nutritiva, de la educación, de la participación política de las comunidades, de la equidad de género, del reconocimiento de las diversidades, del desarrollo de procesos de promoción y de prevención, y por supuesto, del acceso a los servicios de atención oportunos, con calidad y humanidad cuando la gente está enferma. Pero fíjense en el espectro enorme para hablar del cuidado de la vida y la salud. No podemos reducirnos simplemente a este hecho de la atención que es donde nos lleva esa perspectiva hegemónica de los sistemas de salud. Bien, en ese sentido, entonces, necesitamos un sistema de salud para proteger la vida y para proteger la salud. Que no sea para la ganancia y que no se ponga en función del complejo médico, industrial y farmacélico. Y en ese sentido, entonces, en América Latina hemos desarrollado estas ideas, unas que retomo de otro pensador nuestro que se llama Jaime Bale, que habla de las tres S's, y estas cinco D que fueron desarrolladas en un encuentro latinoamericano que nos permitió llegar a esa idea. Entonces, nosotros creemos que un sistema de salud tiene que desarrollar tres S's. Las S's de la soberanía, de la solidaridad y de la sustentabilidad. Ahora, Rabin, el compañero de la India, nos explicaba que para este lugar del mundo el concepto de solidaridad no es muy claro, que es un concepto que viene más de América Latina. Nosotros en América Latina decimos que la solidaridad es la ternura de los pueblos, que es un elemento esencial para articularnos, para comprendernos en unidad y para poder avanzar. Y hablamos de las cinco D's. Descolonizar el pensamiento. Si nosotros seguimos pensando en que salud es médicos, medicina y tecnología, estamos con pensamiento colonizado. Descolonizar el pensamiento es pensar la salud en una clave distinta. Pensar en una clave de bienestar, en una clave de protección, en una clave de cuidado. Necesitamos desmedicalizar la vida, necesitamos desmercantilizar la salud, necesitamos desindustrializar la salud, necesitamos dignificar la vida. Digamos, estos son valores esenciales que proponemos para poder fortalecer una perspectiva de sistemas de salud en otra dirección. Bien. Y necesitamos entonces pensar en sistemas de salud que vayan mucho más allá de la atención en salud. Entonces, implica que tenemos que pensar en sistemas populares de salud. Esa es una cosa que se ha perdido mucho. Yo recuerdo en Colombia que la apuesta del movimiento social era por construir un sistema nacional popular de salud. Ahora ya no hablamos de eso. Yo creo que hay que retornar a eso. O sea, cuando hablamos de sistemas populares es que está en el control de los pueblos el sistema de salud. Con una base territorial, autónomos, con un muy fuerte control social, que contribuyan a afectar los determinantes sociales de la salud, que demandan articulaciones, intervenciones articuladas de múltiples temas, no únicamente de la salud, de la enfermedad, perdón. Que se sentan en el cuidado de la vida y de la salud, y no exclusivamente en la enfermedad. Y que reconocen los conocimientos y las prácticas populares para articularlas al conocimiento y prácticas más actuales. ¿Cierto? Porque eso es lo otro. Pareciera que lo fundamental es la evidencia científica, lo que hoy vale es la evidencia científica, pero el conocimiento y las prácticas de las comunidades parece que lo tuviera en valor. Hay que recuperar eso y ponerlo en articulación. Pero para eso se requieren traductores interculturales. Yo necesito alguien que me permita conectar el conocimiento popular con el conocimiento académico. Y tal vez, como decía un compañero nuestro del mundo grande, eso lo puedan hacer agentes comunitarios y agentes profesionales. Pero se requiere de esa labor de traducción intercultural. Y necesitamos desmedicalizar y despatologizar la vida y movernos hacia un sentido emancipatorio. Y en ese sentido desde América Latina estamos diciendo que necesitamos tomar la salud en las propias manos del pueblo. Necesitamos tomar la vida y la salud en las propias manos del pueblo. Eso implicaría que al tomar la salud y la vida en las propias manos del pueblo, es decir, con un sentido soberano, autónomo, emancipado, podemos establecer un... podemos fortalecer el real poder político de las comunidades para disputar el campo del control de los sistemas de salud y establecer una relación diferente con el Estado para las demandas que provienen de las propias comunidades. Es decir, lo que estoy proponiendo acá es que pensemos en la configuración de sistemas de salud tomados por las... por los propios pueblos para poder transformar la relación con el Estado y poder direccionar los sistemas de salud en otros entidades. bien, por último, bien, por último, planteo que el saber que se tienen desde los conocimientos propios en el cuidado de la vida y la salud debe potenciarse como una forma de poder que permita que los individuos recuperen su autonomía y los pueblos su autodeterminación sobre los asuntos del bienestar el cuidado y la terapeuta. Yo considero que la salud para todos y todas sí es posible que es posible hacer una realidad pero sólo si se toma la salud y la mano del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Thank you so much for showing that the power of the people in the community. Thank you for that serio. Our next speaker is Dr. Kedar Paral. Dr. Kedar Paral currently works at the School of Public Health and Department of Community Health Sciences Gracias, Patan Academy of Health Sciences in Katmandu, Nepal. He is a member of PHM, Nepal. A big hand to Dr. Tedar Paral. Vashti, Vashti, Bata Ucha, Kauza, Umar, Duta, Vashti, Vashti, Bata Ucha, Swastaya Kala Giri, Abadez De Sutta, Abadez De Sutta. Thank you. Thank you all for the opportunity to present the Kesha Primal. The song is about raise from village, raise from small village, from country and from all over the world, all over the world, for help for all now, for help, help for all now. Thank you. Thank you. I will try to represent the work that we have done, good work we have done in Nepal. Let me give a context. Probably it's important. It's a mountainous country. Grossly inadequate infrastructure, political inestabilities, slow economic growth, increasing disparities in all, including health. Prone to disaster, conflict, integral peace, support. This will be going on and on and on. There are emerging issues as well. Okay. Okay. This is a very good hospital in Nepal. Among the best. Because I work here. If you come here, but you have to have money. You have to pay. Okay. In that context, I'm talking of primary health care. This four picture represents, see, this, this manly style, people are carrying in Boko, patient is carrying, people are walking, children are in, on the bank of the river. So, what does this mean for the, that hospital, that's a very, very, very good, inaccessible, unaffordable shopping mall for them. It's nothing more than that. Okay. In that context, let's see the primary health care, evolution of Nepal. This is a quite busy slide. I will, I will give some context, this is, what, till 19, there are few things. The health water training, which Almanata Declaration promote, was started only 60 in Nepal. In 1978, there were only 300 physicians in Nepal. That's, that's, in that context, the health force concept was, before 1978, we, we already started, because of our own need, own response, and this country, open only 1950, it's never been colonized, but we are colonized by a family for 104 years. A family of Nepal, colonized us, a family of Nepal, colonized us for 104 years. For 60s to 90s, there was absolute monarchy, that's very important, I think, the social determinant of health, and between 80s and 90s, most of the party, from left to right, actually went to this, to organize people, as a hideout, we used to call underground. Either they are exiled, or they are in jail, or they are in jail, or they are in jail, or they are hideout in the village. And most of the leaders, and most of the leaders, present leaders, and cabinet, of foreign ministry, from that background. Okay. That actually really create a kind of awareness in 90s. And there was a big people's movement in 89 and 90s, that transformed absolute monarchy into a constitutional monarchy. And so, in 1991, there was an interim government, primarily for, to draft another constitution. The, the health and finance minister was, from civil society. The, 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 the health minister was, probably some of you know, Professor Mathura Prasastres. He was. And, and he, in 1991, for the first time in Nepal, he introduced national health policy. Okay. Then, we have started, the different kind of intervention. And that government was, you know, eager to, open new idea, best practices, and ready to pilot. And that, that took us, we, we introduced many, many of the, small intervention, one by one, at, at scale. I'm not talking of hospitals. I'm not talking about hospitals. What's the, what, what, what are the services that are available in these delays of Nepal? Very few. But still, we have added, 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 added. And, these are, at the same time, we have promoted community health volunteer, since 1998. And, we strengthen, promoted, build capacity, empowered, not only in part of talk, empowering them to deliver service. And, they were, not only dispensing ORS, but they were dispensing antibiotics. Because, we provided them, badly operated, try not to count the respiratory rate, which is the cardinal sign of pneumonia. And, we think, that's, that's how it progresses. And, there are lot of things, we have added, added. All these interventions, here mentioned, is delivered at scale, at the community level. At the settlement of between 100 and 200 population. Probably, that was the reason, that was one of the reason, for the achievement of millennium development. But, that was not, only the reason. Okay? Because, I don't have much time, that's why, I don't want to discuss. Because, we increase, we, 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 we learn, how to package, what to deliver, platform. And, by whom will we deliver it? Do they know the language? Do they understand the pain and suffering? These women know, they are part of the problem, and part of the solution. That's why, they reach each woman. Polio, who counted outside? They are the one who counted. No, I'm not. I don't have any role, what polio is, free declaration. You know, they are the one who counted each child, and gave the immunization. Only one example. The other one is, once we have a democracy, after six years, we plunge into a full-faced war, civil war, in the name of Maoist people's movement. Then, then we are resource, problem, many, many problems. The, one of the characters, is still, the community is there. The war, between war and party, the community is there. Okay? The, one of the characteristics, I would say, I'm not glorifying the conflict. But, one of the characteristics, of the conflict, that we had in Nepal, was, there was no deliberate attack, on health system. Because, both parties, were health services. That was, that was our learning. We, many of us, were in the field, and that's, that's how negotiated, with them, both sides. And, one of the best encounters, the first major campaign, was happening in Nepal, in 2004, where half of the country was completely blocked. We negotiated through the Human Rights Commission, and they provided the corridor, and the coverage was among the highest, so far we have in Nepal. That's, 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 that's how, because, people, flesh, both parties. Many of our health workers were adopted. I don't want to name, and I don't, I don't want to identify now, but people, actually party, then they brought back. Because they weren't health workers. You know, it's, 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 these are some of the reasons, that's why, even during intense conflict, this, the war in Nepal was from east to west, north to south. It's not, it's not, it was not only located in the, in one part or other part. There were, there were, the, 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 the government office was around, fencing around the war. Actually, they were even not in the city. City was also not set in that sense. Okay. That's, that's one part. The other part is, here, in 19, 91, policy, the one of the most important part of that was to carry the distribution. It talks about the PSE. The other thing is, the health service has to be delivered at rural level. Expansion of health service. That means, we had around 4,000 villages at that time. And, in all villages, establish the health service. Okay. Together, here, okay, here, okay. Here is a, this is a kind of, VDC, which is, which is around 4,000 to 6,000 average population. And, this VDC is divided into nine war. Okay. In each war, we do have a, popularly called, we called FCSV, but popularly called CSV. That, for each war, there is a FCSV, and this is a low, perhaps. And, over, over time, and even during conflict time, there are very good things happen. Not because, probably, the intent of their government, but intent of, to maintain the status quo of their government. That's why, they want to deliver something. That's why, we maintain and people capitalize here. What happens here is, there is a, you know, the FCSV, there is a mother's group. There are local development activities. There are cooperatives. There are cooperatives. What, I, while I'm giving cooperatives. There are 34,000 cooperatives in Nepal. Okay. And, for, to form a cooperative, there must be 25, at least 25 number. How much people are organized. It's not only that, there are community forestry groups. We are growing forests every year, one to two percent. Because, we give forestry to community, you know. When there was a national life, we are finished. Okay. That's, and these groups, these are the ones who we introduced. And, they, each cooperative actually has an emergency fund for disaster and health. It's not directed by people. It's directed by government. It's the people who they need, you know. That sort of community initiative. The, the, the whole empowerment, the whole interaction, networking, actually maintain the continuity of, you know, the unstable government. Conflict. We, we survive. We sustain. We didn't have a local election for 19 years. Can you imagine? That's, 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 these, this is, these are, and there is a side form. They are, they are, they are, they have an issue, they have trafficking. They need to, they are, they are part of the problem and part of the thing. There should be a solution, that's for their problem. See, this is a, this is one of the meetings that I was attending and, at the, at the inn. You know, the, the gender disparity in Nepal is the worst in Southern Eastern part of India. Okay. This is one of the districts. I was attending meeting, at the last, the woman raised a hand and asked me, no, no, no. You have to give my answer. Because you came from Kathmandu, it's, I have heard that you are a big person. You can have a connection. You have to answer. You know, that, this is what empowerment is all about. They are questioning us. They are questioning the, 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 the power that we have. And these are the things that change in society. You know, here, how mental and mortality reduce? Is it married things? Things happen in the community. You know, it's, 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 it's everything at the community. The determination is, you know, addressed at household and village labor. That's, that's the, that's the message. Okay. This is the, this is the review group meeting. I, 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 I was, uh, part of that review meeting. They were questioning, asking supplies, this and that. Why you are not doing this and that, that. That's quite, quite fun. See, these, these children, they are, uh, praying village drama for, against traffic. Because that's their issue. They are part of the process. You know, all participated. Okay. The, 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 see the, the other, other big problem. Since 1991, we have introduced many, many policies. I'm not talking which is effective or on effective of this or that. But, the first one, this is new national health policy in 1991, which expended private health care throughout the country. That's it. The other one, and it's led by civil society leader, human rights. The other one is legalization of abortion. The, 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 actually civil society was the one and it was actually private bill. Uh, in Nepal, that's, uh, private, it was a private bill, not the government bill. Uh, that was passed in 2002. And, the other one is, is free health care. Uh, this is nothing. It's evolution of user free. So-called banhata initiative. People are willing to pay, you know, this, this, just evolution of that. So, these are few examples, there were some good policies. That's, that's, I'm, I'm, I'm trying to example that. I don't want to go all and, I don't want to talk more on, on this. And, is there a, is there a support for the community work? Actually, over time, it's not overnight. Over time, it's, uh, if, the, 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 the whole, this is an organogram of, uh, our, uh, national health system. Here is a FCSV. There are 51,000. There is PSC was, which is happening at the community at the world level. There are 12,000 organized monthly, 16,000, uh, EPI clinic. These are, uh, throughout the country. Okay. This, and this is well supported by national health system. It's over time, there was a, uh, contribution by many people. I think I, I should, uh, remember them as well. After all, we, we, we got this indicator. Okay. There, we can, you can see the sanitation coverage. The women work at the village, harder work at the village, uh, drinking water. The, uh, the GNI port life, it has seen 16 to 730. Can you imagine? And the total fertility is 2.3. It's not the contraceptive prevalence rate. Contraceptive prevalence rate for nepalogy is stagnant for last 10 years. Only 43. Can you imagine reducing? No. There are other women empowerment, literacy, breastfeeding. There are other factors that actually contribute. Okay. Finally, my conclusion is, Alma-Ata primary healthcare talks about the people, not predetermined system. Thank you. Thank you. It's a new, really, really structured system in the past. We've taught it. It's very, very decentralized. Yes. Thank you very much, Dr. Hilarbara. So, I'm sorry to thank you both for just to synthesize this session. Because please do not leave after this session. We have a book launch on the book of, uh, Eduardo Espinoza. So, uh, so by, just to synthesize, um, we thought about the strengthening of health systems is to make them just, accountable, comprehensive, integrated, and network. UHC has become a slogan for health systems policy. But its meaning is really highly contested. And we have seen the two different versions that have been shown by the experience of Kainat and the experience of Columbia, as well as Nepal. So, we have, these are one of the areas that we need to discuss further in the, uh, workbookshops, in the workshops that we'll be having. So, we have to look at UHC, how it involves a focus on building and supporting the primary healthcare sector, and it envisages a prominent role for community health workers and community involvement in planning, accountability and prevention, as well as attention to the social determinants of health. Whereas UHC starts with a focus on financial protection and argues for care that is purchased from a range of private and public providers. We've also seen the neoliberal point work in UHC, where private sector alternatives are given more emphasis and there is a, the role of government is limited to regulation, to purchase on a scale and on terms where only corporates can participate, or they also break the market. We've also seen some changing perceptions of health because we really see healthcare is converted into a commodity. The patient is transformed into a consumer of healthcare. The community and health workers generate demand for high cost technologies, its medicalization of the health system. And the government role has been, has become, uh, has been limited to regulation and procurement, and has become a purchaser of healthcare, rather than a provider of healthcare. So these are some of the, uh, translation of neoliberal globalization into inequities. There continues to be budget cuts, declining public expenditure, there's dismantling of the public health infrastructure through the evolution, there's private privatizations of healthcare services, full mobility of health professionals, primarily from developing, to develop communities, and, uh, full mobility of medical equipment, and more expensive medicines. This is really what is happening. So we have to look at comprehensive health systems, and to be truly universal and, to be truly universal and human rights-centered, to cover comprehensive care through costs, not to be based on minimal benefit packages, and not to let the user piece of services needed beyond any package, not to be part of a safety net for poor and marginalized people. And certainly, we should not commit tackling the social determinants of health, because these are still a critical factor. And to be organized under the principles of comprehensive primary healthcare, with referrals according to need, and not according to ability to pay, and to provide horizontally integrated health services. We should also move away from vertical approaches, not to be segmented, not to be commercialized. And there may be some foreign aid, but it must be routed through the public sector. So for us in the Philippines, our experience in implementing community-based health programs, since way back 1973, has really focused on establishing community health workers' organizations, organizing communities at the basic level, teaching them how to take care of themselves, and teaching them also how to demand services that government should be rightfully given to them. So, but because PHC is very much partnered with looking at social determinants of health, we cannot just keep on asking what good does it do to treat people's illnesses, only to send them back to the conditions that made them safe. I got this from the Commission of Social Determinants of Health Report, to which Archie Prashbaum has been a member. So we thank you for this early morning's discussion and this plenary on strengthening the health systems for a just, comprehensive, accountable, integrated, and network. Thank you for your participation. And before we close, please, I'd like to invite everybody to please take care of your belongings. Travel confirmation will only be done today at 11 a.m. to 3 p.m. Please do not forget to confirm your travel dates. And volunteers are needed to discuss further the issues of war, occupation, refugees, and migrants. They will be meeting at 1.30 at the BRAC lobby. And now I'd like to call on Susana Barria to introduce a very important aspect of this assembly. Please don't go. We still have a 10 minutes important event that we are going to have now. So, Eduardo Espinosa, who is the current Vice Minister for Health, was part of creating the underground health system during the Liberation War in El Salvador. And that is one extremely interesting experience. And he created a memoir of his experience there that was published in Spanish in 2009. And that we managed to get published now in English. And that we felt the percent assembly was the best place for it to be released. And the discussion on health systems and strengthening health systems, the best moment also within the assembly, to be able to share with all of you this very touching and very touching group. So, I'm going to request to give a short introduction of the book as part of the release that we want to do now. Gracias, Susana. Es un placer y un honor para mí poder presentar este libro en esta ocasión conmigo de la Cuarta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos. Este libro vio la luz en 2007. Esta es la primera edición en español. Y hoy tenemos la primera edición en inglés, que es patrocinada por Red Force de la India. Y es un relato, es una colección de relatos de algunas experiencias vividas durante la lucha de la liberación. y con la población a la cual nosotros, con la cual nosotros prestábamos colaboración en términos de atención y de organización de la retaguardia en salud, de la fuerza de la innovación. Es muy difícil entender muchas de las cosas que aquí se dicen, si no se conoce un poco la situación que generó la lucha por la liberación. Fue una lucha realmente de toda la población. Nosotros no tenemos montañas y sin embargo, la lucha por la liberación en el Salvador, la lucha de guerrillas, se desarrolló con el apoyo de la población. La población era nuestra montaña. Ellos nos ocultaban, nos daban información, nos albergaban, nos ordenían. Entonces fue realmente una lucha de todo el pueblo, en la cual la población entregaba su vida, su libertad, sus escasas permanencias, porque se luchaba contra una dictadura militar que tenía 50 años de estar implantada en el país y que había, esta dictadura militar respaldaba un pequeño núcleo oligárquico de alrededor de unas 14 familias que tenían en su poder toda la tierra del país, todos los medios productivos y toda la riqueza. Y había una inmensa masa de población que no disponía absolutamente de nada, incluyendo servicios de salud muy precarios. La guerra de liberación fue contra todo eso y por construir una nueva sociedad. No tenemos un país perfecto ni tenemos un sistema de salud perfecto hoy, pero sí tenemos, hemos logrado, desde que el Frente de Parabundo Martín para la Liberación Nacional tomó el poder, un sistema de salud que es con mucho uno de los mejores sistemas de salud de la región centroamericana y del Caribe. De hecho, no hay una reforma tan profunda desde que la Revolución Cubana tomó el poder. Eso es un punto importante. Y muchos de los elementos que se han puesto en práctica durante nuestro proceso de reforma de salud han sido rescatadas de las experiencias que se tuvieron durante la guerra. cuando el Ministerio de Salud se retiró completamente de zonas extensas del país donde se dio el conflicto y ahí se construyeron experiencias comunitarias que fueron autogestionarias. Eso se rescató y se ha incorporado al nuevo sistema de salud. Eso nos ha permitido tener indicadores que son los más bajos de la región centroamericana. Mortalidad moderna, mortalidad infantil, control de epidemias, etc. Pero al mismo tiempo también una, digamos, mayor confidencia con la formación. Se ha hablado aquí mucho de solidaridad. La solidaridad puede entenderse de diferentes maneras y la lectura del libro no es un relato de la guerra de nuestro país, sino que son algunas vivencias de la gente común y corriente que se incorporó y que entregó su vida por sus vecinos, por sus amigos, por sus familiares. Es muy difícil entender eso. No éramos, éramos entes comunes y corrientes, pero que entendimos que no era posible tener una nueva sociedad si no luchábamos por ellas y si no entregábamos y arreglábamos nuestras vidas por construir un mejor mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos. De eso se trata este libro. Fue muy doloroso escribirlo. No hay ficción en el libro. Todo lo que aquí se relata es tal cual sucedió. Y eso es precisamente lo que más conmueve a la gente cuando lo lee. Son experiencias de gente común y corriente como todos los que están en este salón. Entonces, es un poco también abrir el corazón hacia la gente que lee el libro porque también es una manera de conocerse, ¿verdad? De eso se trata, es solidaridad. auténtica, 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 auténtica. Quienes indicó el libro. ¡Excuse me! So for those who are interested who buy this book, it will be available for these afternoon. It will be available for ten euros Y vamos a ayudar más a que las que sepan. Y para aquellos de los que vienen de Faro A Muito, Aorge que sepan... y para aquellos que vienen de Faro A Muito, a la Universidad que se acercan... ¿Queron está bien? ¿Quién es la que está bien?